Un acción antiguo decía, extraeclesia, nula salvo, fuera de la iglesia no hay salvación. Por lo tanto, la única celebración es aquella que se hace en sintonía y amor con la iglesia. Lo demás es reventa, lo demás es invento populista. De modo pues que, dichosos nosotros que estamos aquí, en medio de la simplicidad, la sencillez, hablar algo más auténtico que una enramada con madroño, todo comenzó así para la Conchita en Granada. Desde aquel lejano año, cuando el padre Silvestre Álvarez, cura de la antigua porroquia de la Concepción, enterrado hoy en la capilla del Santísimo de Catedral, dio permiso a una persona del barrio de Cuiscoma para llevar la imagen y ponerla en una calle. Quizás una enramada mucho más grande, como en aquel tiempo las calles eran de tierra. Quizás una enramada como la de los pueblos más allá arriba, ¿no? Pero esta enramada no le dice en nada a los orígenes de la devoción en Granada. Esa persona llevó, por un milagro que agradeció él a Dios, en atención a su hija que estaba enferma y sanó milagrosamente. Dicen que a esa persona le decían la Felipota. Ha de haber sido hermosísima, ¿verdad? A lo mejor vendía chicharrones y lo demás, qué sé yo. Entonces, esa señora llevó con fervor la Virgen, primero a Cuiscoma, ¿verdad? Porque hasta 1900, según Don Pío Bolaños lo escribe en un libro llamado Monografía de Granada, la ciudad trágica, Don Pío Bolaños era de origen costarricense y vino a vivir a la Granada. Y él en su libro narra que la devoción era igual a la de León y a la de todos los pueblos, o sea, con gritería y repartición. Lo que llaman en otras partes gorra o brinde. De ahí que cuando uno vive de manera sinvergüenza, ese come de gorra, le dicen a uno, o sea, de regalado, ¿verdad? De modo pues que Don Pío Bolaños atestigua que hasta 1900, la forma de celebrar la Purísima en Granada era igual a la del resto del país, con grupos de personas en la calle, con el grito de quien causa tanta alegría y la consiguiente repartición. Cuando esa señora vecina de Cuiscoma es la primera vez que lleva la imagen, el pueblo entero se desbordó y se fue cayendo la tradición de la gritería como en otras partes. A los dos años, los de Jalteba pidieron la Virgen para tenerla en su calle. Y empezó una especie de rivalidad sobre quién la llevaba, quién hacía la mejor carroza, quién hacía la mejor enramada. Y en 1954 el señor obispo Don Marco Antonio García decretó que la imagen de la Conchita visitara a todos los barrios rotándose para evitar problemas y roces. Hasta el día de hoy, quizás en el resto de Nicaragua no entiendan la forma que nosotros tenemos de celebrar, pero nosotros vivimos muy tranquilos y felices con esa forma. Y eso también muestra la pluralidad, el pluralismo que hay en Nicaragua. En el viejo todo el mundo va a peregrinar a los pies de la Virgen de Concepción, a la casa de la Madre, la Virgen nunca sale, solo horas, el 8 de diciembre y nada más. Es una imagen de trono, por eso se llama trono. Imagínense que cuando el Santo Padre Juan Pablo II vino y quería verla, los viejanos dijeron, no, que venga aquí a verla. Y rodearon el templo armado durante tres días y tres noches para no dejar salir la Virgen. Nosotros quizás no entendamos eso, ¿verdad? Pero para ellos es su Virgen que ha sido decretada patrona de Nicaragua. La Inmaculada Concepción para nosotros tiene triple patrocinio. Es patrona de la ciudad, de la catedral y de la diócesis. Por lo tanto, debería tener triple corona, ¿verdad? Claro que sí. Patrona de la catedral, de la ciudad y de la diócesis. Aunque muchos digan que es la Asunción. No, la Asunción es patrona del barrio y la parroquia de Jalteba. La patrona nuestra es la Inmaculada Concepción, a quien con mucho amor y confianza le decimos la Conchita. Así que, más o menos, esa podría ser la génesis histórica de cómo nosotros, a nuestro estilo y manera, celebramos a la Virgen. Aquí en Granada, todo gira en torno a esta imagen preciosa que no fue hecha en 1721. La imagen es por lo menos 250 años más antigua. El hallazgo, que no es aparición, aparición es la de Lourdes, la de Guadalupe o la de Fátima. El hallazgo en el Gran Lago fue en 1721, ya ha entrado en el siglo XVIII. Pero por el estilo, en la imagen original, se sabe que es una imagen barroca, sevillana, renacentista todavía, antes del estilo barroco. Por lo tanto, es quizás la imagen de la Virgen más antigua en Nicaragua. Cuidado, es más antigua que la misma Concepción del Viejo. Este tesoro que es de fe, de arte, de amor, hay que cuidarlo. Hay que preservarlo. Igual como ella, pero es preservada, limpia y pura de todas manchas de pecado original. Hoy, pues, que estamos en esta calle, vecindario y barrio, llamado popularmente La Ollada, o más bien La Concepción, que es significativo, ¿verdad? Celebrar el 7 de diciembre, el último gran día, que era el día que se peleaban todos los barrios antes por celebrarlo, le toque el privilegio. Y hoy estamos, a como todo comenzó, en la humildad y sencillez de una enramada, adornada, con estas flores del campo, con nuestro árbol nacional, que es el madroño, donde hay figura, color y olor. Figura, color y olor. Siempre Virgen María, que nos siga llevando de la mano hacia ti. A Jesús por María, todo. A Jesús por María, infinitamente seas alabado, infinitamente seas alabado, infinitamente seas alabado. ¡Gracias! 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 es benedicción procede en ti abutrón tu espontánsito laudánsito amén que privilegio para Granada que cada calle, cada barrio es bendecido con la presencia maternal de la Virgen que privilegio que cada persona llena de gozo aún en las estrechezas que padecemos aún cuando pareciera que todo está normal y nada está normal pedimos a Jesús sacramentado príncipe de la paz para que normalice las cosas en Nicaragua para que sigamos siendo una nación que vive en paz la paz no de los cementerios o de los posales sino la paz que brota de la verdadera justicia y la justicia verdadera es dar a cada quien lo suyo y ese es un derecho divino que viene de Dios a nosotros que somos su imagen y semejanza esta bendición llevémosla al hogar llevémosla a la familia pidamos para que el Señor aleje todo gesto amenazante toda mano empuñada toda lengua violenta todo aquello que divide y dificulta y dificulta la unidad roguemos por nuestros gobernantes para que se conviertan y encuentren el camino del bien o para que Dios se acuerde de llevárselos pronto infinitamente seas alabado infinitamente seas alabado infinitamente seas alabado recibimos la bendición del Señor amén al santísimo sacramento del altar en los cielos y en la tierra aquí en todo lugar En los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar, alabemos al Santísimo Sacramento del altar. En los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar, alabemos al Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su Sacratísimo Corazón. Bendita sea su Preciosísima Sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Gloriosísimo Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro guía contra las huestas infernales y las acechanzas del maligno. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja con el poder divino a Satanás y a todos los espíritus malignos que rondan por el mundo, buscando la perdición de las almas. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Y María es concebida, sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Y María es concebida, sin pecado original. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Y María es concebida, sin pecado original. Bendita y alabada sea la Sacrosante, Individua, Trinidad, de nuestro gran Dios y Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas y en un solo Dios verdadero en quien creemos, a quien amamos, de quien esperamos el perdón de nuestras culpas y la salvación eterna por su infinita misericordia. Bendita sea porque creó a Nuestra Señora, la siempre Virgen María, exenta, pura y limpia, de toda mancha del pecado original, en el primer instante de su ser natural. Amén, Jesús, María y José. Ave María, pura y limpia. Amén. Amén. Amén.